Señor, la que hiciste a tu imagen, está sola. Ha perdido el rumbo, y su boca, que ha comido de tu cuerpo, su boca que ha bebido de tu sangre, está muda. Tú que la ungiste en el paraíso con palabras nuevas como el agua, palabras amadas para espantar la muerte, niegas la lumbre a sus ojos y desgarra sin piedad su corazón. La vida es triste fuera de la muralla de tu pecho. Hay traidores conquistando ciudades, mujeres que lastiman, héroes con los bolsillos llenos de monedas, mentirosos maniobreros con olor de pulpo muerto entre la multitud, sin otro destino que el destierro. Protégela, Señor, toda la noche ahuyenta a los mercaderes de tu templo, apacienta a las ovejas del sueño y canta las delicias de tu memoria. Toda la noche te espera. Las puertas cerradas, las lámparas encendidas como deseo, su vientre como ofrenda, las piernas que la arrastran como ahogada entre mendigos y piedras. Protégela, Señor, regrésala a tu reino de flores desnudas, tu reino custodiado por hermosos guerreros desarmados, amplio y azul como el mar, desde donde zarparon los barcos a todos los puertos, sin las tormentas del odio, sin las bestias que se alimentan de los despojos del amor. Dios de humano corazón, cómo vivir sin tu presencia lejana, como todo lo que está cerca. Es que no oyes la súplica de quien escancia el vino y corta el pan, y dispone la mesa para recibirte. No oyes el gorgor del agua que perfumo para lavarte los pies y besarlos luego, el agua, mi agua, escapándose para lavarte los adentros. Alégrense las criaturas, porque mi Señor ha vuelto. Bendito el que viene para el amor, porque hace manar jugos y sabias de primavera, porque incendia mis venas y resucita lo invisible. Metamorfosis del ser indefenso que recibe tu luz. Omnipotencia en mí, imagen de la pasión en mí. Esta noche reclinará su cabeza en mi hombro. Mañana caminaremos sobre las aguas.